¿Qué recomendaciones a la hora de escoger el tema o el problema? ¿Qué recomendaciones a la hora de escoger el tema o el problema? También seamos conscientes de la accesibilidad. Algunas veces nos planteamos temas y luego cuando vamos a la institución no nos dejan ingresar o no nos quieren dar las entrevistas o no nos permiten acceder a la documentación, a los archivos. Entonces, incluso previo a plantearnos un tema ya tenemos que tener cierta claridad, ser conscientes si es que vamos a poder acceder a esos datos. Por lo tanto, es bueno hacer algunas entrevistas exploratorias, llamar a algunos colegas, a algunos informantes clave, diríamos, que nos vayan diciendo si realmente vamos a poder llevar a cabo esa investigación, si realmente vamos a poder acceder a los datos sobre un tema que nos interesa. También es importante contar con cierta, pensar un tema en el cual podamos conocer a algún especialista, a alguien que nos pueda ayudar, a alguien que nos pueda orientar sobre ese tema. Eso siempre es positivo, es deseable, que sepamos a quién podemos acudir y que maneja nuestro tema. En la materia vemos cuestiones metodológicas, epistemológicas. Yo puedo facilitarles mucho material de lectura, etc. Pero mis conocimientos sobre temáticas teóricas puntuales siempre son generales, amplios. Entonces, ahí es bueno que cuando uno tenga interés sobre algún tema, sepa también si va a contar con algún especialista que le pueda ir orientando con precisión, con pertinencia sobre ese tema. También es importante que pensemos en una temática conocida. No es estratégico querer abordar un tema sobre el cual hay poca bibliografía, sobre el cual hay muchos todavía discursos contradictorios, donde todavía no está claro hacia dónde se está mirando. No porque no sea válido, sino simplemente porque nosotros necesitamos contar con material de lectura inmediatamente, necesitamos tener ideas claras, definiciones concretas. Entonces, es bueno saber que si aquel tema que queramos escoger, tengamos ya previamente 5 o 6 textos o libros o documentos electrónicos, revistas digitales, sobre los cuales podamos armar nuestros conceptos, sacar nuestras definiciones y no que tengamos que estar rastreando a ver dónde hay algún texto, qué autor estará trabajando esto. Cuando todavía es algo que, digamos, esté en fase exploratoria, esté en fase de definición, no suele ser un buen tema a escoger. Y finalmente, también es importante, es fundamental, que escojamos un tema que sea realmente de nuestro interés, para que podamos dedicarle toda la pasión, el esfuerzo y el compromiso que este tema, que este trabajo requiere. Entonces, más allá de estas sugerencias, también tiene que ser algo que realmente nos interpele, algo que realmente nos preocupe o que realmente nos motive a poder intrometernos, comprometernos con esa temática. Veamos ahora el momento de plantearnos los objetivos. Concluimos entonces el planto del problema con un interrogante y luego tenemos que decir, bueno, si está esta pregunta, el objetivo, ¿qué sería? El objetivo, para que tenga coherencia metodológica, tiene que ser o buscar responder a ese interrogante que previamente nos hemos planteado. Los objetivos, en un proyecto de investigación, en la metodología, lo que hacen es indicar cuál va a ser el alcance de nuestra investigación, hasta dónde nos proponemos llegar, hasta dónde pensamos que vamos a llegar. Es Catalina Weinermann la que nos da algunas sugerencias en su capítulo 1 de la trastienda de la investigación, nos da sugerencias sobre cómo plantear esos objetivos. Ella dice, por ejemplo, que no tienen que ser tan amplios como para que nos podamos llevar a cabo. Los objetivos se organizan en generales y específicos. Normalmente el objetivo general es teórico, es amplio. Y los objetivos específicos son empíricos. Se relacionan con los indicadores de un concepto teórico. Veamos un ejemplo. Si a mí me interesa estudiar, ¿cómo influye la televisión en el juego de los niños? Bueno, entonces tengo que pensar en un objetivo que abarque esa temática, que la delimite en tiempo y en espacio, pero luego, ¿en qué voy a poner la mirada? Bueno, pues los objetivos específicos me dirán así. Por ejemplo, cantidad de horas. Me interesa indagar sobre cuánta cantidad de horas frente a la pantalla que está un niño. Me interesa ver tipos de programas y horarios en los cuales el niño observa la televisión. Y finalmente, caracterizar el juego o los roles y los personajes que representa el niño durante su juego. Entonces tengo planteado en el objetivo general algo amplio y general, que es la influencia de la televisión en el comportamiento o los juegos del niño. Pero luego, en los objetivos específicos, digo en concreto qué cosas voy a observar, qué cosas voy a indagar, qué elementos voy a caracterizar. Los objetivos se suelen plantear iniciando con un verbo en infinitivo. Y es muy importante, esto también lo dice Katarina Weinermann, que apunten a generar conocimientos. Es muy importante que los objetivos apunten a generar conocimientos. Algunas veces pretendemos crear soluciones a un problema. No ese es el objetivo inicial de una investigación. Una investigación indirectamente puede aportar una solución a un problema. Pero nuestro rol es producir conocimientos, producir descripciones, producir buenas interpretaciones sobre qué pasa en relación con un determinado fenómeno, en un determinado momento, en un determinado contexto. Muchas veces las soluciones no están en nuestras manos, en nuestro alcance. Hay actores políticos, hay actores administrativos, burocráticos, hay órganos de gestión a quienes corresponde llevar a cabo transformaciones, cambiar normatividades, cambiar estructuras de funcionamiento, por ejemplo. Por lo tanto, en esta instancia nuestra preocupación no es dar con los objetivos, no es dar una solución a un problema, sino buscar producir conocimiento. Por lo tanto los objetivos se suelen recomendar, se suelen usar algunos como, por ejemplo, conocer el más amplio y general, indagar, describir, analizar, interpretar, explicar, comprender, entre otros. Todos ellos apuntan a generar conocimientos sobre determinados temas, fenómenos o problemas que nos hemos planteado. Muy bien, habiendo visto entonces la cuestión del planteo del tema, la selección del tema, el planteo del interrogante y del problema y los objetivos, vamos a trabajarlos entonces en un foro. Vamos a trabajarlos a partir de ahora mismo y durante una semana, durante siete días, vamos a ir planteando cuáles son nuestros temas y cuáles son nuestros interrogantes y objetivos que nos vamos planteando. Para ello yo les recomiendo empezar con la lectura de diversas revistas, libros, que nos ayuden a especificar y a ver qué hay sobre esas áreas de interés que tenemos y que las vayamos poniendo por escrito en el foro y yo los iré tutorizando, les iré acercando material, les iré haciendo sugerencias. Entonces, también podemos plantear allí un objetivo general y tres específicos. Pasando al link entonces ustedes van a ver cuál es la consigna. Un tema, el interrogante y los objetivos. Normalmente podemos escribir un objetivo general y tres específicos. A veces se suelen escribir más específicos, a veces se suelen escribir dos generales y tres o cuatro específicos por cada general. Pero es para investigaciones más amplias, de mayor duración, investigaciones más complejas. Nosotros con que nos planteemos un objetivo general y tres o hasta cuatro específicos es más que suficiente. En la próxima clase vamos a ver entonces el marco teórico, cómo empezar a construir nuestro marco teórico y sobre todo también vamos a ver a qué fuentes se puede cubrir para hacer buenas lecturas. Porque en internet hay mucho material disponible, pero no todo es material de calidad.